Esa cosita dulce Muevele, muevele, al ritmo del cencerro Muevele, 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 al ritmo de esta cumbia Muevele, 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 al ritmo de frecuencia Muevele, 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 esa cosita dulce Esa cosita dulce, el grito de tu cintura Me gusta como lo mueves cuando caminas Cuando tú bailas al ritmo de esta cumbia Esa cosita dulce, el grito de tu cintura Me gusta como lo mueves cuando caminas Cuando tú bailas al ritmo de esta cumbia Muevele, 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 al ritmo del cencerro Muevele, 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 al ritmo de esta cumbia Muevele, 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 al ritmo de frecuencia Muevele, 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 esa cosita dulce Muevele, 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 al ritmo del cencerro Muevele, 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 al ritmo de esta cumbia Muevele, 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 al ritmo de frecuencia Muevele, 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 al ritmo del cencerro Muevele, 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 esa cosita dulce Muevele, 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 muevele Y quedamos con la cosita dulce Frecuencia Norteña